Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Vamos a hablar de esta niña de cuatro años que recuerda su experiencia en el 11 de septiembre en su vida anterior. Una madre, es más, una señora, la mamá de esta niña, en esta plataforma de TikTok, ya ves que se suben ahí videos cortos, ha compartido los notables recuerdos de la supuesta vida pasada de su hija. Si bien el concepto de vida pasada y la idea de que personas puedan recordar quiénes solían ser, pues sigue siendo un tema muy controvertido. Algunos investigadores han documentado pruebas muy tentadoras que sugieren que puede haber algo más en el fenómeno que la imaginación de un niño. Un ejemplo intrigante de esto se puede encontrar, pues les digo, en este caso de esta señora que está subiendo estos videos, que se llama Ruiz White, una madre que estaba respondiendo a una publicación en la que pedía historias sobre los recuerdos de vidas pasadas de los niños. Según White, el 11 de septiembre del 2018, fíjense, ella estaba ojeando artículos de noticias y conmemorativos sobre los ataques terroristas del 2001 cuando su hija, pues pareció reconocer las torres gemelas. Hola mamá, dice Solía, yo trabajar ahí, le dijo la niña. Guau. Señalando pues la imagen de una de la torre norte, no de la que se cayó también. Cuando White le preguntó cuándo fue eso, la niña de cuatro años respondió antes. O sea, no le dijo cuándo exactamente, pero dijo antes. Sin embargo, lo que dijo a continuación, pues iba ahora sí que poner los pelos de punta a la mamá. Dijo que un día estaba trabajando y el piso se puso muy caliente. Eso menciona la mamá. Así que se paró en su escritorio porque el piso estaba demasiado caliente y dijo que ella y sus amigos estaban tratando de atravesar la puerta, pero que no pudieron abrirla. Así que saltó por la ventana y voló como un pájaro. Guau, fueron las escenas que se pasaron. Dice, por supuesto, es posible que la niña de alguna manera haya captado referencias de los eventos del 11 de septiembre de algún otro lugar, pero parece poco probable que lo hubiera entendido de esa en esa edad. Dice, realmente podría ser la reencarnación de alguien que murió ese día. Bueno, eso es lo que ella pregunta y pues está viendo qué respuestas puede haber. Y fíjate que es muy curioso porque este fenómeno ya se ha visto o se ha escuchado en otras ocasiones. De hecho, hay una película con Nicole, Nicole Kidman, que habla precisamente de este fenómeno, no? Que es su ex marido, no? Sí, 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 sí. Entonces es muy interesante, no? El tema en referente a vidas pasadas, se podría decir. Claro, no, no, le digo si es muy controversial porque de repente dice bueno y el niño cómo es de que puede imaginarse esas cosas, no? Este es la voz de la mamá. So on September 11, 2019, my daughter was four years old and I was scrolling through my Facebook and there is some 9 11 memorial posts. And she just so happened to see the Twin Towers on one of them. So she points to one of the towers. I think it was the North Tower and she said hey mom, I used to work there. Está mencionando que le dijo yo trabajaba ahí, no? Apuntando a una de las torres. Y se sabe that one day she was working y yo estaba trabajando y el piso empezó a calentarse. Subimos al escritorio porque no podíamos pisar el piso. Y sus amigos trataron de abrir la puerta, pero no pudieron. Así que aventaron por la ventana y volaron como pájaros. Y así pues hay varias historias que la niña está diciendo, no? Entonces es muy interesante esta situación de que está viviendo esta niña recordando su vida anterior. No I schedulastwo where I would probably slide myself. Ya, lloraría o la verdad. Los pájaros. Los pájaros. Los pájaros. Los pájaros. Los pájaros. Los pájaros o BPjaros. Gracias por ver el video.